Música Un día estarán todas las voces del Consejo de Liberales Un día los jóvenes tendrán su lugar Un día los jubilados tendrán un salario digno Che, un día podemos transitar por los caminos rurales Un día el agua será potable y no tendremos que comprarla Un día los jóvenes podrán estudiar en nuestro pueblo sin tener que ir Un día los aviarenses votarán a las personas y no a las estructuras Un día ganarán las ideas y no las billeteras Un día vas a ganar vos Un día ganaremos todos Y la receta hoy te la vamos a enseñar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!